hola 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 vamos a calentar nuestra sartén mientras voy haciendo mis frijoles judías blancas tengo el pollo que cortado como si fuera para la parrilla los encuentros incluso las alitas las he abierto las piernas también solo voy a ponerle sal pimienta y voy a utilizar de la marca le bourree bordier el espíritu de la mantequilla la mantequilla bordier y el espíritu de la mantequilla regalos de mi amigo cristiano y en esta oportunidad voy a usar hoy no de roscoff hoy no de roscoff cebolla de roscoff que es una cebolla protegida la cebolla roscoff es protegida y aquí tengo la mantequilla que sirve para hacer estos manjares estos manjares que vamos a hacer las delicateses pero lo vamos a hacer con pollo vamos a derretir la mantequilla con cebolla saben que la cocina francesa usa mucha mantequilla no es mantequilla y en esta oportunidad estoy usando estoy usando de la pv que es la mantequilla bordier bordier es la marca el hoy no de roscoff que vendría a ser que voy a encontrar algunos pedacitos de cebolla voy a bajarle el fuego y vamos a colocar nuestras fresas siempre por el lado de la piel siempre por el lado de la piel sean que la tengo ya abierta como si fuera para parada para parrilla y así vamos a dejar tanto tiernas como alitas que se hagan por un lado para después darle vuelta y vuelta con esta mantequilla de la marca bordier que me trajo mi amigo cristiano de francia se acuerda siempre de mí y me trae sus cosas que sabe que para la cocina me sirven mucho voy a añadirle poquita sal poquita sal ya saben que el mejor instrumento que no se quede nada sin sal el mejor instrumento para coger la sal es los dedos ok yo le voy a echar añadir colocar incorporar un poquito de pimienta negra blanca rosada porque hay pimienta negra blanca rosada como también hay sales de diferentes tipos y calidades voy a subir un poco el fuego vamos a dejar que se sellen las partes de este pollo a la beurre a la beurre a la beurre no sé cómo se pronuncia pollo en francés pero vamos a hacer nuestro pollo a la beurre hoy no te roscó madre mía los nombres hoy no te roscó voy a probar un poquito de la mentira voy a cogerlo un poquito con la mano a ver si se puede bueno esto sirve para tostadas qué delicia si tiene sabor a cebolla pero tengo muchos paquetitos de mantequilla con diferentes sabores no estoy usando no estoy usando aceite no lo vamos a usar no es la mantequilla y vendremos volteando las pinzas las pinzas para que se hagan por los dos lados para que se selle por los dos lados mañana me toca mi vacuna tengo que tener cuidado porque esto tiene una parte aquí y esta parte me muerde estamos haciendo pollo a la mantequilla y así que se vaya haciendo sin tapar sin tapar porque si no se hace agua por el vapor a fuego lento nuestro pollito voy a probar con una espátula el sabor que tiene delicioso parece que lo hubiera realizado ha robado y solamente usado pimienta y la mantequilla de cebolla que es de la marca bordeaux tengo esta que es algas que será para pescados tengo esta zorra sin cosa así que después buscaré la traducción y tengo esta pimientos de espelete así que tiene ya con su bolsita la lonchevita gracias cristiano estoy haciendo un pollito la de bourrée bourriere al sprit de bourrée pero de cebolla roscoff oignon, de cebolla de roscoff es el nombre que tiene como una marca registrada en Francia esta cebolla que parece una cebolla roja y parece la cáscara es roja pero el por dentro es blanca y así vamos a tener nuestro pollito a lo que no es de rostro pollito a la mantequilla de la marca Bordier así que ya saben dedito arriba dedito arriba le Bordier hasta pronto solamente vamos a ir dándole vuelta de poco en poco para que se vaya haciendo los dos lados no lo voy a tapar por lo cual no lo quiero que se cocine como un pollo cocinado sino que se vaya haciendo el pollito por todos lados tengo encuentro, tengo pierna y tengo alas como también pierna no me estoy describiendo yo así que muchas gracias Cristiano por regalarme le doy re Bordier el espíritu de la mantequilla la mente de la mantequilla y hoy estoy preparando este pollito a la hoidón de roscopio gracias Cristiano y nos vemos nos vemos nos vemos pronto ya saben poner dedito arriba dedito arriba ok a la hoidón de roscopio no lo voy a dar no lo voy a dar a la hoidón de roscopio gracias a todos los dos